Se van a quillar contigo porque la vaina está bien. Yo sé que aquí tú quieres entrar, pero tú no te sabes los códigos, los códigos, los códigos, los códigos, los códigos. Yo sé que tú quieres llegar, pero tú no te sabes los códigos, los códigos, los códigos, los códigos, los códigos. Tú sabes que tú estás fácil, me prendo, me prendo, me prendo, me prendo, me prendo. Tú sabes que tú te apagas y me prendo, me prendo, me prendo, me prendo y me prendo. Tú sabes que tú te apagas y me prendo, me prendo, me prendo, me prendo, me prendo. Tú sabes que tú te apagas y me prendo, me prendo, me prendo, me prendo, me prendo. Dejo, la vuelta se me dio. Bendiciones para que se vio. Tengo un hermano allá adentro, pero acá afuera sigo yo. Lo usamos chaleco, tiraron y ninguna nos dio. Le compramos dos casas a la Mon y el otro se guardó. La que te paga eso es que me tiras privado. No voy a los premios en la que he nominado. Si de lejos no estoy en ningún lado, imagínate tú si te he cojo esperado. Desde las ocho hasta el palmeto. Desde que ando pa' loca. ¿Quién no sabe que yo le meto? Desde las ocho hasta el palmeto. Desde que ando pa' loca. ¿Quién no sabe en Miami que en esto le meto? Si me prendo, me prendo, me prendo, me prendo, me prendo. Tú sabes que tú te apagas y me prendo, me prendo, me prendo, me prendo. Tú sabes que tú te apagas y me prendo, me prendo, me prendo, me prendo. Tú sabes que tú te apagas y me prendo, me prendo, me prendo, me prendo. Yo sé que tú aquí quieres entrar. Pero tú no te sabes los códigos, los códigos, los códigos, los códigos Yo sé que tú quieres llegar Pero tú no te sabes los códigos, los códigos, los códigos, los códigos Pero tú no te sabes los códigos 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 Gracias.